en esta oportunidad mis cuervitos les comentaré un relato escuchado por ahí del parque de los dinamos es una reserva la carbonera la magdalena contreras de ciudad de méxico hola soy mar el sosa por si no me conoces se dice se cuenta que en esa zona suceden cosas raras que trataré de resumir para ustedes es una reserva muy bella con grandes árboles se puede escalar hacer senderismo y pasar un rato muy agradable si no decides ir a acampar por esos lares unos amigos me cuentan que deciden hacer una acampada la tarde noche de un viernes cualquiera se instalaron en un lugar según ellos apropiado eran tres amigos pensaban hacer una fogata platicar un rato y ya en la mañana siguiente hacer la escalada por el lugar hay varias peñas por la que puedes accesar hay una que tienes que subir por escaleras improvisadas para cortar camino cuando se está escalando una vez arriba se halla la puerta del cielo es un mirador increíble que te permite observar las maravillas de esta reserva ecológica por su gran altura se sentaron a charlar un rato pero uno de ellos sugirió observar el bosque de noche que sería una experiencia intrigante citó ellos estaban en el cuarto dinamo es el de la zona más densa que hay en la reserva de esos cuatro dinamos a diferencia de los otros en este sitio no hay casas es un sitio muy solitario pues bien el sábado decidieron alrededor de las 11 pm hacer el recorrido nocturno esto sería un gravísimo error iban con una linterna en mano de pronto escucharon el río llamado magdalena que se divide en cuatro vertientes lo que les da el nombre de los cuatro dinamos lo cruzaron el sonido del río es lo único que se escucha a esas horas de la noche hay un silencio sepulcral iban caminando y se alejaban cada vez más del río solamente se escuchaba el crujir de las ramas que pisaban al poco rato empezaron a oír tambores tambores que serían un patrón extraño se preguntaron tambores a esta hora y en este lugar siguieron los tres el sonido de los tambores al subir una pequeña loma y a lo lejos vieron una luz de lo que parecía ser una fogata y los tambores retumbaban más y más fuerte casi temblorosos se acercaron un poco más para observar la situación y lograron ver a unas personas como 20 más o menos con batas negras largas y algunos tenían máscaras de animales que según cuentan que a veces creían que eran realmente sus cabezas de verdad otros no tenían máscaras y estos dijeron estábamos como unos 30 metros justo en medio de ellos había un círculo blanco como formado con ramas secas y al centro dibujado un gran pentagrama lo más hórrido nos dicen que era lo que hacían las personas acercaron al círculo una bolsa o saco donde sacaron a una chica joven como adormilada o dopada y la colocaron sobre ese gran pentagrama todo era aterrador los tambores cesaron y empezaron a cantar como mantras cantos gregorianos algo así pero que asustaba y asustaba en serio los tres amigos estaban calladitos observando pasmados lentamente nos giramos y empezamos a retirarnos del espeluznante escenario dijeron empezaron a escuchar crujidos de ramas en el camino por instinto voltearon y sorpresa vieron a los tipos enmascarados mirándolos apresuraron el paso bueno corrieron por la ladera del río lo cruzaron y en la otra orilla observaron a los cabeza de animal y a los otros parados mirándolos fijamente al paso de los días y ya sin tanto estrés regresaron al lugar pero de día dieron con él vieron donde estaba colocado el pentagrama ni rastro de él pero ahí había manchas como de grasa o sangre seca ya no investigaron se quedaron pensando qué pasaría de la chica y si era parte de un ritual macabro estos amigos ya no vieron a los dinamos como siempre desde aquella noche han regresado es verdad hacen montañismo y bicicleta pero ya no lo miran con la misma confianza como hace algunos años atrás y siempre de día esto fue el búnker del huerto i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!